Vamos a enviarles esto Y nos vamos a Tabasco Se oye por ahí el consejo Que va prendido en el viento Si quiere llegar a viejo Si quiere vivir contento Si quiere ver las estrellas Más lindas del firmamento Ven a Tabasco que ahí te espera El sol ardiente y la luna bella El agua fresca y la tierra buena ¡Ay, Tabasco! ¡Qué lindo eres! Por un morador es el río Que tosa su corriente Es un buen cariño mío Apasionado y ardiente Porque el amor tabasqueño Se traiga siempre Todo y duele Paloma mía Ven a mi lado Que es miel en penca El amor robado Espera el boga del otro lado ¡Ay, un sabor a pozole! ¡Ven, ven, ven, ven! Ven, ven, ven Vamos a Tabasco Que Tabasco es un edén A Tabasco Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco Que Tabasco es un edén ¡Ajale! ¡Ándale pues! ¡Salpícalo de pozol paisano! ¡Ay, cómo me gusta! ¡Cómo, cómo, 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 cómo me gusta! ¡Mi amor, para ti! ¡Ay, cómo me gusta! ¡Cómo, cómo, 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 cómo me gusta! ¡Y arriba! ¡La Chucalpa! Paraíso, paraíso, paraíso Comalcalco, comalcalco, comalcalco Nacajuca, nacajuca, nacajuca Cunduacán, cunduacán, cunduacán Paraíso, paraíso, paraíso Comalcalco, comalcalco, comalcalco Nacajuca, nacajuca, nacajuca Cunduacán, cunduacán, cunduacán Ya me voy para Tabasco A dos autos mujeres Porque bailan muy sabroso Si me quieres, si te quieres, mi hermosa te lo sigue Toma el calco paraíso, este te apago y manguillo Tango, tango, abacos, panamón, en todos esos lugares Sus mujeres son preciosas, no saldrío caliente Y otra cosa más sabrosa Juguetito, tengo regalo Yo tengo mi juguetito, que nunca pasa de moda Vacilador mi trompito, bailando goza con todas Yo tengo mi juguetito, que nunca pasa de moda Vacilador mi trompito, bailando goza con todas Tabasco, Tabasco, vamos a Tabasco, Tabasco, Tabasco Vamos a Tabasco Ya llegó la exposición en la feria tabasqueña Ven, vamos a disfrutar, vamos al parque Tabasco Ya llegó la exposición en la feria tabasqueña Ven, vamos a disfrutar, vamos al parque Tabasco En Tabasco se vive la vida En Tabasco se olvidan las penas Que viva mi tierra, ay, porque es la más bella No hay como mi tierra, sí, tierra tabasqueña El río gris al bar, nace en la sierra Nace en la sierra, su vida la historia Y adoración, en la coche la maravilla Y nos da la inspiración En Tabasco se vive la vida Tabasco se olvidan las penas Que viva mi tierra, ay, porque es la más bella No hay como mi tierra, sí, tierra tabasqueña De las mujeres hermosas Es Comalcal con la cuna, orenita primorosa La rica mañana de luna Catalina, 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 ven pa' acá Catalina, 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 ven pa' acá Alísame temprano el pozo, que voy a Comalcal con Morena Alísame temprano el pozo, que voy a Comalcal con Morena Tabasco Tabasqueño yo soy Y orgulloso yo estoy Lo grito a los cuatro vientos Donde quiera que voy Tabasqueño yo soy Y orgulloso yo estoy Lo grito a los cuatro vientos Donde quiera que voy Por favor Como dice Tigre dice el sol Cuando bailo así En Tabasco hay Tigre bailador Para la mujer Tigre yo seré Y yo me la tomo Si no me hago Paya bailar ese sol Así soy Así soy Con su tigre baila como yo A zapatearle con sabor Choco Deja pa' la jicarita Cárdenas, caña, verales Y de muchachas bonitas Que tú no andas con quitares Pa' la cantea, picalapa Pa' la cantea, picalapa Y de muchachas bonitas Que tú no andas con quitares Paraíso y rontera En la zona con frontera La localidad Y se piensa de nada Camucho Juan Tengo imán Y yo tabaco Tengo imán Tengo marcado el cacao Tabasco ¡Me se escuchen las palmas! ¡Oh, gracias! ¡Qué bonitos aplausos! Bueno, yo quiero mandar un saludo Especial por aquí Para el señor Abraham Arjona ¿Verdad? Secretario general De los taxistas ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!